Los diversos materiales con los que a través de los años se han creado las redes hidráulicas en la ciudad de Chihuahua han cambiado a través del tiempo. Diferentes factores son los que alargan o acortan la vida útil de estas tuberías, haciendo necesario un monitoreo constante y un equipo de respuesta inmediata que esté atento a los problemas que se puedan presentar, como fue el caso de la fuga de agua que se originó en el tanque Santa Rita en días pasados y que amenazó con afectar a una cantidad importante de usuarios. La dirección técnica tiene el personal capacitado para atender este tipo de contingencias, de fugas que se puedan presentar, ya sea en las redes de distribución, líneas de conducción, pozos, tanques, rebombeos. Esta enorme fuga de agua potable movilizó a diferentes áreas de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Equipo pesado y cuadrillas de respuesta inmediata trabajaron intensamente sin descanso, 48 horas seguidas para reparar este siniestro. Se estimaron 25 colonias afectadas, se estuvo apoyando con el suministro de agua en camiones cisterna, en pipas, para minimizar el efecto de nuestra fuga y realmente las afectaciones fueron minimizadas en este transcurso de reparación. La excavación de 80 metros de largo y hasta 6 metros de profundidad hizo necesaria la reubicación de la red de alcantarillado y la reposición de la tubería antigua de agua potable por un nuevo ducto de 16 pulgadas de acero, material que ofrece una mejor resistencia a la presión de agua. Dada la profundidad tuvimos que afectar estas tuberías y a su vez hacer trabajos de reparación. Entonces los trabajos conjuntos por todo el personal capacitado nos llevó a feliz término y a la rehabilitación del servicio. El gran esfuerzo realizado rindió frutos. En menos de 48 horas se solucionó un problema que amenazó con dejar sin el servicio de agua a 25 colonias y a más de 1.500 personas. El compromiso que los trabajadores de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento tiene con la sociedad de nuestra ciudad se ve reflejado en la pronta solución a los problemas en las redes de agua y saneamiento que se presentan día con día.